El uso de la voz a la maestra Elenita Rodríguez de la Tejera, maestra cronista de la ciudad. Maestra, buenos días, bienvenida. Buenos días. Voy a hablar un poco sobre la importancia de llevar siempre en el corazón el nombre de Río Verde. En Río Verde, esto es alusivo a las letras que no se ven, pero van a ver los dibujos que tienen y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. En Río Verde se lleva el nombre de nuestro terruño, siempre con orgullo y una sonrisa que sale del corazón. Tierra de gente buena, en donde florecen todo tipo de recuerdos, enraizados en nuestras familias y en sus habitantes. La iglesia de Santa Catarina como ícono nuestro que se ha derrumbado, pero se ha vuelto a levantar y aún más fuerte, lugar de muchas vivencias espirituales, felices unas y tristes otras, pero hermosas todas. Tierra fértil y rica que produce lo necesario para originar nuestra deliciosa gastronomía, en donde no puede faltar el maíz, el piloncillo y los deliciosos cítricos traídos por los españoles para fructificar como todo lo que nace en Río Verde. Y aunque venido de otras tierras, como un solo corazón, se integra nuestro sentir, se rioverdiza e inmediatamente se hace nuestro. En la manera como recibimos a todos nuestros visitantes, que después batallan para dejar nuestras hermosas tierras verdes con manchones naranjas, con sus lagunas y un hermoso río que da vida a esta región. Sus tradiciones, arraigadas en nuestro espíritu, que enriquecido por estas, estalla de alegría al contemplarlas y ser parte de ellas. Por eso, sus frutos, como nuestras dulces naranjas, abrazan nuestra vida y a sus gentes. Y un alma común a todos nosotros, que nos hace ser parte de este mágico lugar llamado Río Verde, incrustado para siempre en nuestra eternidad. Muchas gracias. Gracias, maestra Erunda, mi sacronista de la ciudad de Río Verde. Agradecemos en esta mañana, que nos acompaña, nuestro presidente municipal de Río Verde, Arnulfo Urbiola Román, acompañado de su señora esposa, la señora Karina Quintero de Urbiola, presidenta del DIF. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y bueno, agradecerle también a parte del honorable Calindo de Río Verde, que está aquí presente, licenciado Víctor Ángel Mancilla Cervantes, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los regidores, Rosa María Huerta Valdés, Edgar Vázquez Alonso y Sarías Rivera Martínez. Gracias por estar con nosotros. También a la licenciada Claudia Elena Juárez Higa, gracias por estar con nosotros. También a nuestro cíndico municipal. Edgar, muchas gracias por estar con nosotros. Señora Alejandra Sánchez y, por supuesto, también al ingeniero Hipólito Ruiz Vadillo. Gracias también a las ríoverdenses distinguidas. Un aplauso para todas ellas. Al general Avelina de León, gracias al general por estar con nosotros. También a los diferentes medios de comunicación, que el día de hoy se encuentran aquí presentes. Y al maestro Pedro Pablo, por allá en el pentatrón, muchas gracias a todos los jóvenes. Y hoy también a quienes marcan parte de estas letras, al valet infantil Topilzin, que está por aquí con nosotros, la categoría infantil del medio hermano, portando los trajes representativos de Río Verde, la capital del mundo. El personal de Sazar, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, a todo el personal que se encuentra aquí presente, si se me fue alguna de las personas, hay una disculpa. Voy a pedirle de una manera muy respetuosa y atenta a los medios de comunicación, si es posible dar unos tres pasos atrás para que puedan lograr una mejor toma de las letras, de la devaluación de las letras. Este trabajo ha sido incansablemente, no solamente de uno o de una, ha sido de muchos y muchas. Es un trabajo que le ha dado esa identidad y una historia a cada una de las piezas que hoy han conformado parte de una obra de arte, parte de una cuestión que la ha encabezado nuestra presidenta del DIF, la señora Karina Quintero de Urbiola. Y siempre lo comento, si algo tiene el corazón, tiene el sello de Karina Quintero. Karina, muy buenos días, gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí y compártanos, pues bueno, un poco sobre este momento histórico para Río Verde. Un aplauso para ella, Karina, buenos días. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Caminando por Río Verde, de la mano con mi esposo Arnulfo Urbiola, desde el 2021, Arnulfo dijo, Río Verde es de todos. Esta frase encierra un gran significado y de verdad no la hemos creído. No la hemos creído porque nos hemos conjuntado todos los rioberdenses y los que no son rioberdenses también. Somos miles de ciudadanos que amamos a Río Verde, que lo queremos ver más verde y plantamos árboles, que lo queremos ver más seguro y cuidamos las calles, que impulsamos los valores y hacemos valores y edificamos desde la casa como madres con nuestros hijos e hijas, que reconocemos y fortalecemos ese trabajo que hacen maestros y maestras desde las escuelas y hacemos un gran equipo entre docentes, padres de familia y gobierno, porque Río Verde es de todos. Río Verde es de todos y lo queremos ver brillando, lo queremos ver seguro, lo queremos ver en paz. Hoy hablamos de enraizar nuestra cultura, nuestra identidad. Caminamos por cada comunidad y vemos cómo se van sumando también a poner su arco de entrada que les da identidad a cada lugar. Vemos cómo se unen los paisanos en favor de su comunidad y trabajan en equipo. Estas letras tienen tanto significado y tanto corazón. Dicen que si tiene el corazón, tiene la mano de Karina Quintero. Hoy tiene el corazón de muchas mujeres, mujeres que somos madres, que somos maestras, que son artistas, que se dedican al deporte, que se dedican a la cultura, a la música, que hacen todos los días algo por su municipio y que tiene aquí una pieza de su corazón, que tiene un pedacito de su corazón plasmado en estas letras. Que pasaban las personas turistas de todas partes del país, del Estado, del mundo, porque también los visitan personas de otras partes del mundo. Y les llamaba la atención y querían pegar su pieza. Estas letras tienen ya su historia también, porque también fueron violentadas, también las destruyeron. Entonces, platicábamos hace unos días, decidimos empezar por la iglesia en la letra I. Y se vandalizaron y entonces la I, en vez de ser la primera, fue la última. Y quedó más bonita, porque las mujeres, el día, las mujeres del colectivo, el día que se vandalizaron, estaban llorando prácticamente. Yo no me quería meter al grupo porque estaban llorando, porque su trabajo había sido destrozado. Pero se armaron de valor, estas letras son hechas con mujeres resilientes también. Es algo que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Que si nos caemos, nos levantamos. Somos fuertes, somos inteligentes, somos mujeres hechas de buena madera, somos mujeres que edificamos, somos mujeres que desde el día que nacemos, nacemos con la misión de edificar y de trabajar, de construir un mejor río verde en el pedacito que nos toque, en la escuela, en la casa, en la calle, en la cancha. Todos hacemos algo. Se dice que somos conocidos por nuestras acciones y que la abundancia del corazón, y que de la abundancia del corazón habla la boca. Edificar es otra palabra bíblica. Decimos que la mujer sabia edifica su casa. Eso es lo que tenemos que imprimir el día de hoy en río verde, cada uno con su granito de arena. En este caso, con cada pieza que desde el corazón pegamos. Pasaron soles, pasó lluvia, pasó de todo, y aquí seguimos las mujeres pegando las piezas del mosaico. Quiero agradecer a todo nuestro colectivo, que yo me imagino como la película de los indestructibles, que cuando tenemos una misión, hacemos el llamado a todas y nos unimos y la cumplimos. Estoy muy emocionada por que Dios las puso en nuestro camino, porque somos un gran equipo de mujeres fuertes, de mujeres que vamos con todo, que vamos edificando río verde. agradecerte, Lupita, agradecer tu gran esfuerzo, que no solo encabezaste esta obra, sino que también estuviste a cargo de los chavos que estuvieron aquí contigo, lijando y puliendo. Todas las mujeres que dedicaron un pedacito de su tiempo, que es tan valioso, y vinieron a pegar su pieza también. Cada pieza está pegada con mucho amor. Esperamos que cuando vengan, traigan a sus familiares y se tomen una foto, pues den un suspiro, porque aquí hay amor plasmado en las letras, como hay amor por río verde. Amor por río verde, quienes le tenemos amor a río verde, edificamos a río verde. Muchas gracias. Gracias. Gracias al pentaduón. Enclavado en la zona media del estado de San Luis Potosí, y considerado el corazón de la misma, río verde como uno de los 2.458 municipios que tiene nuestro México, ha tejido su propia historia a lo largo de 407 años. Hoy, río verde sigue celebrando ese aniversario. Vamos a darle un fuerte aplauso a toda la ciudadanía que ha hecho posible que río verde se coloque en ese corazón de la zona media. A la gente que ha visto y todo, a cada uno de los personal ciudadanos, los comerciantes, los políticos, la gente que lo ha representado de manera empresarial. Una forma también de darle ese auge y la importancia a nuestro municipio de río verde ha sido el trabajo. El trabajo que el presidente municipal, Arnulfo Viola Román, le ha dado, le ha impregnado con esa red de apoyo de la ciudadanía a ese trabajo municipal que ya casi cumple 3 años. Pero, señores y señores, lo bueno debe continuar. Y así lo ha decidido río verde. Hoy, Arnulfo Viola Román da pasos agigantados en el desarrollo histórico de río verde. Un fuerte aplauso para el presidente Arnulfo Viola Román. Presidente, buenos días. Muy buenos días. Pues ya como le digo, ya no me deja nada aquí la presidenta, ya lo dice todo. Pero, bueno, yo hoy lo que les quiero decir a todas y a todos es que como estas letras entre muchísima gente le puso un granito de arena para que se vieran diferentes, bonitas, este, que luzcan. Así es todo lo que hacemos aquí en río verde. Si queremos que realmente río verde se vea verde, que se reforeste, que haya muchos árboles, todos debemos hacer un compromiso de sembrar un arbolito. Ya somos más de 100.000 habitantes. Si todos nos comprometemos con un arbolito, imagínense, van a ser más de 100.000 árboles en río verde. Pero que los cuidemos. Y ahora el que no tenga tiempo de sembrarlo, pues el que esté más cerquita, échale tantita agua. Sigamos educando a nuestros hijos para que tengan buenas costumbres de sembrar un árbol, de no tirar la basura en la calle, que tiremos la basura en su lugar, que hagamos buenas costumbres. Un granito de arena de cada uno de ustedes hará como lo bonito con estas letras. De mi parte, les pido a todos que sigamos trabajando por tener el mejor río verde de la historia. Muchas gracias. Gracias. Vamos a jalar la tela. Estamos listos. Si se puede. Cada quien de un lado. Con mucho cuidado. Vamos a hacer un conteo. 407 años de historia. Vamos a empezar con el 7. ¿Listos todos? Vamos a ponernos de pie, por favor, todos. Todos vamos a ponernos de pie. Con todo el respeto. Inicia la cuenta regresiva. 7. 6. 5. Más fuerte. 4. 3. 2. 1. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 de fondo, vamos a dar otro fuerte aplauso, Presidentes Paz en el centro de las letras, aquí tenemos a los niños, estamos listos para la fotografía histórica, acompañados con el corrido de Río Verde, ahí sonriendo. Ahí tenemos la danza de caballo de progreso, nuestro municipio de progreso, el traje creativo de Río Verde, de las Maranches, el cual en ese momento fue electo mediante un concurso convocatoria que se realizó cuando no se sabía, no se llamaba el celular, tenía un traje típico, aquí tenemos el traje tradicional, es el traje representativo de Río Verde, el más esperado de la historia, ya la época que data en época de la Revolución Mexicana. Y cada letra pues tiene un significado importante, ya nos habías dado tú alguna referencia de cada una de las letras de Río Verde, ya nos habías comentado que la I de iglesia, pues bueno, es una de las primeras y ahora fue la última, esperemos que esta obra se siga manteniendo durante muchísimos años y muchísimas generaciones. Es un trabajo pensado en que sea muy duradero, es un trabajo pensado en que sea del gusto de todos los rioberdenses, pero también de quien venga a lo visite, porque Río Verde es una palabra que encierra un gran significado, es una tierra bendita de Dios y sabemos que cuando los rioberdenses pues aquí vivimos, lo amamos, pero cuando se van y regresan, creo que lo regresan con más fuerza y con más amor. Tiene plasmado el lirio que será en nuestra media luna conocida a nivel mundial, tiene nuestra iglesia que es de verdad algo maravilloso que tenemos aquí, llamamos como pueblo, nuestras raíces, nuestra fe, está pues puesta en cada, en la doctrina que practicamos cada quien. Tenemos el mapa de Río Verde que a mí en lo personal me encanta el mapa de Río Verde y me gusta que los niños lo conozcan y plasmarlo en todos los lugares. Aquí tenemos el elote, los mejores elotes están en Río Verde, la capital del mundo. Los corazones verdes significan pues el amor que le ponemos a cada una de las acciones que realizamos, encierra también el amor que tenemos hacia nuestros abuelos porque son nuestros corazones sabios, también son verdes por el símbolo de la ecología que nosotros estamos viviendo hoy después de los calores y después de que queríamos lluvia y después de que todo lo que pasamos y nos pusimos a plantar árboles, más árboles porque aparte de que ya llevamos 10.000 árboles, ahora le sumamos a la cuenta 45.000 más al reto. La charrería es uno de los deportes que se practica aquí en Río Verde. Hace unos días nuestras pequeñas escadamuzas, dientes de leche pues se fueron al nacionalito, ganaron el primer lugar en el estatal y ponen a Río Verde la capital del mundo en alto como muchos deportistas. Por ahí tenemos la naranja que por muchos años Río Verde pues fue tierra de azares, tierra de naranjas y nuestro agricultor que son las personas que platicaba, platicamos siempre los corazones sabios, son personas de trabajo, son nuestros abuelos, han labrado la tierra y son personas que siempre decían pues hacemos como la siembra de acuerdo a la luna, nos alcanza el recurso para la siguiente, cosechamos y se administraban de tal manera que ahora vemos tristemente que los hijos o los nietos ya no le dan ese seguimiento a sus tierras como los abuelos. Entonces queremos que ese amor siga vivo a nuestra tierra, a nuestra agricultura. Es tierra que por muchos años nos ha dado de comer, que nos vio nacer y es un trabajo invaluable que nuestros corazones sabios han hecho y que ahora lo queremos transmitir a nuestras niñas y niños y pues es un círculo, somos familias, tenemos que seguir fomentando los valores, seguir amando nuestra identidad, nuestra cultura y raíces que tenemos aquí en Río Verde y estoy muy orgullosa del trabajo realizado por todo el colectivo de mujeres. Estoy muy orgullosa de hoy tener también río verdenses distinguidos, mujeres del año, todos nuestros corazones sabios por aquí están representando algunos que vienen del jabalí. Viene el equipo de Río Verde, muchas gracias, es un equipo que siempre está poniendo el extra también en el trabajo, el Ayuntamiento de Río Verde, comunicación social. Gracias porque respalda nuestro trabajo, respalda nuestras iniciativas y pues Armón Furriola todos los días nos trae trabajando de río para abajo. Creo que es un trabajo que realizamos con mucho cariño, con mucho amor y con la disciplina que siempre nos marca, que siempre tiene que tener esa distinción, todo lo que hacemos, la disciplina, el orden y pues vamos por más. De mi parte decirles que estas letras son de todos los río verdenses, que las cuidemos entre todos para que nos duren muchísimos años. Felicidades a todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias gracias por acompañarnos, muy buenos días. Gracias presidente Armón Furriola Ramán y señora Karina Quintero de Urriola, un aplauso para ellos. Bueno, vamos a invitarlos para las fotografías.